para mí verlo y obviamente para toda nuestra comunidad, pero yo creo que ante eso lo que tenemos que hacer es permanecer muy unidos y fuertes y seguir adelante. Es desafortunado que se manden estos mensajes de parte de estas instituciones porque para uno y para los hijos es raro, ¿me entiendes? Hay una confusión ahí muy fuerte en un mundo que está totalmente dividido, entonces yo pienso que es muy triste pero tenemos que estar unidos como una cultura nuestra que es muy poderosa. Como que todos los días hay algo nuevo, ¿me entiendes? Hay un escándalo nuevo y una forma diferente de demostrar como una arrogancia ahí que a mí no me gusta, ¿me entiendes? ¿Cómo responderle? Bueno, yo creo que hay más de 50 millones de latinos en este país, yo soy inmigrante, vine aquí también a trabajar y me siento pues que lo que ha hecho él no solamente es contra los mexicanos sino contra toda Latinoamérica y yo pienso que ante eso hay que ser muy elegantes también nosotros y unirnos y trabajar y demostrar lo que somos. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.